El cantante presumió en su cuenta de Instagram un encuentro con el actor de Hollywood que sin duda enloqueció a sus fanáticos. Christian Nodal ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales, y esta ocasión no es por su música, ni tampoco por su relación con Ángela Aguilar, sino por un par de fotografías en las que se le ve en compañía del actor Johnny Dapp. Las imágenes fueron tomadas, de acuerdo con la publicación, en las inmediaciones del Teatro del Silencio, el cual está ubicado en Lajatico, un pueblo de la provincia de Pisa, Italia. Recordemos que hace unos días Nodal participó en el evento que celebró a Andrea Bocelli por sus 30 años de carrera, cuyo dueto dio mucho de qué hablar. Así fue el encuentro entre Christian Nodal y Johnny Dapp. En las imágenes que compartió el cantante de Regional Mexicano se puede ver que optó por un look muy sencillo, ya que lucía una camisa de color beige que dejaba ver sus tatuajes, jeans y botas del mismo color, y unas gafas de sol. Por su parte, Johnny Dapp también lució una camisa del mismo color, mientras que en la parte de abajo llevaba un pantalón negro con rayas y unas botas llenas de pintura. Él también lucía unas gafas y un sombrero. En la primera foto se puede ver a Johnny Dapp y a Christian Nodal posando juntos. Ahí el actor estadounidense abrazó al cantante de Regional Mexicano por encima del hombro y ambos sonreían a la cámara. En la siguiente imagen, los famosos parecían tener una conversación. Por su parte, Dapp lucía muy emocionado, se llevó la mano al pecho y Nodal lo tomaba del brazo, prestándole atención. En la última fotografía se puede ver al actor de Piratas del Caribe, mirando al cantante de Regional Mexicano, mientras Nodal sonríe a la cámara. Ángela Aguilar reacciona a la foto de Nodal y Johnny Dapp. Cabe señalar que Christian Nodal no dio más detalles sobre este encuentro con Johnny Dapp. Sin embargo, mostró su admiración con emojis de banderas de piratas, haciendo referencia a las películas de Piratas del Caribe, en las cuales Johnny interpretó a Jack Sparrow. Una de las primeras en reaccionar a las fotografías fue Ángela Aguilar, actual novia del cantante de Regional Mexicano. Y aunque la pareja actualmente se encuentra separada por algunos compromisos laborales, la joven dejó su «me gusta» en las imágenes. ¿Christian Nodal y Johnny Dapp parecen gemelos? Desde hace algunos meses, Christian Nodal ha cambiado considerablemente tras la llegada de su hija. El cantante tomó la decisión de quitarse los tatuajes de la cara con la finalidad de que su hija pueda conocer su rostro tal cual. El intérprete de botella tras botella hace unos meses compartió unas fotos con un nuevo look. Debido a este cambio de apariencia, muchos fanáticos aseguraron que les recordaba al actor estadounidense Johnny Dapp. Nodal subió una fotografía con un corte de cabello similar al que tenía Johnny Dapp en la década de 1990. Este es el comparativo de los famosos. ¿Se parecen? Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias!